El Hotel Pedro I de Aragón ha recibido este miércoles la categoría de cuatro estrellas superior por parte del Gobierno de Aragón, convirtiéndose así en el hotel de máximo rango de la ciudad de Huesca, un día histórico tanto para el grupo hotelero como para toda la provincia después de un año complicado debido a la pandemia. Dentro del rango cuatro estrellas, el Hotel Pedro I ha logrado la máxima condición posible al superar con creces la puntuación necesaria, un 70% de 347 puntos posibles enmarcados en el dosier específico a seguir. En este caso ha logrado hasta un 80% de dicha puntuación para convertirse en el hotel de máxima referencia de la ciudad, un logro únicamente positivo para todo el territorio alto aragonés. Para una ciudad pequeña como es Huesca y aunque fuera grande, cuando la hotelería sea de una categoría muy alta es muy bueno para la ciudad porque te puede venir cualquier tipo de viajero y realmente Huesca, no es que haya mucha capacidad hotelera, pero la capacidad hotelera que tiene era de cuatro estrellas. Hasta ahora éramos los tres hoteles más grandes de la ciudad, éramos cuatro estrellas y bueno con esto se consigue pues bueno pues que pueda venir otro tipo de público también, que a lo mejor no vendría a la ciudad de Huesca, no es que, no lo sé, porque sus viajes los quiere hacer en una categoría superior y los hace. Entonces todo esto va bien para Huesca, va bien para Huesca y para la provincia, incluso va bien para Aragón. Desde habitaciones simples hasta habitaciones compartidas, dobles, piscina, gimnasio e incluido un solarium, el hotel cuenta con un amplio abanico de posibilidades para tener una gran experiencia y no solamente descansar en condiciones. Hoy en día los clientes no solo buscan una habitación para descansar, porque tenga un buen colchón, porque tenga un baño cómodo, que la limpieza sea correcta, además de todo esto que es primordial, es la base por supuesto, buscan conseguir la llamada buena experiencia, que tan de moda está en las redes sociales, en el mundo digital. Y como cada cliente es diferente, nosotros vamos a dar una experiencia en exclusiva a todas las personas que nos visitan, solucionando cualquier problema que les surja. Desde el momento que el viajero llegue al hotel se va a encontrar un equipo que trabajará para hacer que su estancia en Huesca sea inolvidable y hagamos de esta ciudad y de este hotel su casa para siempre. Por otro lado, las nuevas tecnologías y las redes sociales se han convertido en un factor fundamental para la atracción de una mayor clientela, concretamente la de los jóvenes, pues no solamente son personas de fuera de Huesca y extranjeros quienes reservan un fin de semana o unas vacaciones. En este caso, tanto Instagram como Google Business han sido una herramienta de gran utilidad para lograr dicho acercamiento y trato más personal hacia los jóvenes. Además, de cara a los meses de verano, desde el Hotel Pedro I esperan que las reservas sigan en aumento tal y como ha sucedido en las últimas semanas, algunas de ellas casi al completo con eventos como periferias o trabajadores del cuartel de Sancho Ramírez, factores que deben ser un reflejo de lo que puede suceder de cara al futuro con la posible flexibilización de las medidas sanitarias.